En esta mañana a un encuentro muy importante, hoy tenemos la presencia de Viviana Diroli que está en nuestra ciudad y sobre todo en esta reunión. Claudia, contanos un poco específicamente de qué se trata y el porqué de la visita. Buenos días Eli, gracias por acompañarnos como siempre y como siempre tenemos a nuestra querida diputada Viviana Diroli. Nos convoca una reunión de mujeres, de mujeres radicales pero también abierta a todo público. Donde vamos a tener un temario a desarrollar y sobre todo temas que nos competen mucho a las mujeres y las mujeres y la política. Bueno, diputada, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto que decía, no tienen un temario, hay algo para desarrollar seguramente, hay temas todavía que abordar, nos puede adelantar un poquito cuáles son esos temas y cómo ven la realidad de la mujer política hoy. Sí, este es un encuentro que organizamos entre el Comité de Distrito de Salto, el agradecimiento acá a las concejales que me acompañan, a Estela, por el trabajo que hicieron y la Red de Mujeres Radicales, que para trabajar a partir de la figura de una pionera de muchas luchas de los derechos de las mujeres, de la integración de la mujer a la política, al trabajo, a través de una pionera como Elvira Rawson de Lepiane, la segunda médica graduada en la Argentina, que emprendió muchas luchas con su cuerpo, que algunas las llegó a ver parcialmente, y que hoy, a lo largo de muchas décadas de integración de la mujer a la política, de integración a la mujer al mundo laboral, seguimos viendo muchas inequidades, de las cuales quiero resaltar la motivación, una de las motivaciones que nos impulsa a trabajar es para seguir avanzando en esas inequidades que existen, todavía persisten hoy en la sociedad, y de las cuales la cara más dolorosa de la discriminación hacia la mujer, de la violencia machista, es particularmente la violencia y dentro de ellos las enormes cifras que nos alarman y que siguen persistiendo de los femicidios. Pero además de eso, existen una serie de inequidades que todavía están en el entramado de nuestra sociedad, que tienen que ver en el acceso a lugares directivos por parte de las mujeres, en el ámbito de las corporaciones, en el ámbito privado de las finanzas, incluso en el ámbito también de la política, a la cual nos hemos ido integrando a través de algunas normas específicas también que marcaron un antes y un después, pero todavía queda mucho y queda mucho por trabajar también en una gestión por parte del Gobierno Nacional que marca una especie de negación, no solamente contra los derechos de las mujeres, sino también con los jubilados, la clase media, la salud pública, la educación pública, banderas que desde el radicalismo siempre acompañamos sectores y banderas y situaciones como el acceso a la educación pública de calidad y a la salud pública también. Diputada, con respecto a esto que hacía hincapié, en el Gobierno Nacional se han tomado algunas decisiones últimamente que han sido muy polémicas, entre ellas la eliminación del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, va de la mano, no solamente tiene que ver con una función específica, sino que va de la mano de una política por parte del Gobierno, un ataque o una negación a determinadas situaciones como, como decía antes, de las situaciones vulnerables, de la clase media, de los jubilados y también de los derechos de las mujeres. Y llama la atención también, está planteado como una especie de batalla cultural, llama la atención y lo llamaron la atención también a editoras de género durante esta semana, que en ocasión de la asamblea de la OEA en Asunción del Paraguay, en la cual la Argentina se corrió de las posiciones que tenía normalmente en materia de derechos humanos, de las cuales eso va de la mano también de la equiparación de los derechos de la mujer, a posiciones más extremas que tal vez de los países más retrógrados de la región, y lo hizo de la mano de mujeres como la Canciller Mondino, como la Embajadora Cavallo ante la OEA y una abogada integrante ahora de la Cancillería que es Úrsula Basset. Con lo cual, es un tema a trabajar que no tiene que ver solo con, si contamos a ver cuántas mujeres y cuántos varones hay y si es paritario, sino de cómo trabajamos en el campo de esa batalla cultural respecto de esas inequidades en las cuales se entrampan a veces los varones y también algunas mujeres. ¿No le parece extraño que luego, digo, después de tanto tiempo de existir el Ministerio de la Mujer o de un tiempo importante, cuando se desintegra gente como, por ejemplo, que fue muy, que resonó muchísimo, gente como personas como Alperovich, que tuvo muchas denuncias, ¿fue finalmente condenado? Bueno, es una denuncia que viene desde hace un tiempo y llegó en este momento a la justicia, a juicio oral, y afortunadamente fue condenado porque en cada acto de condena de una situación injusta, como son las situaciones de abusos sexuales en el ámbito laboral o demás, existe la posibilidad de que muchas víctimas se animen y salgan también a hacer las denuncias, con lo cual este fallo de alguna forma no solo afecta o beneficia a la víctima concreta, sino que beneficia a toda la sociedad y a todas las víctimas que están atravesando este tipo de situaciones para que se animen a denunciar. En lo que tiene que ver con la desintegración del Ministerio de la Mujer, la preocupación central no tiene que ver tanto con un organismo, con un cargo, sino con el financiamiento de las políticas públicas y con una actitud de ataque a, o de negación, mejor dicho, de la situación de las inequidades de género, de las cuales la peor faceta, vuelvo a repetir, es la de los femicidios. No podemos negar la existencia de los femicidios en nuestra sociedad. Claro, no se pueden negar, pero digo, las estadísticas no bajaron mientras estuvo... Las estadísticas no bajaron, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y vuelvo a decir, no tiene que ver concretamente con cargos, ni con organismos, ni con estructuras, las cuales, todos los que estamos acá, estamos de acuerdo que el Estado tiene que funcionar en forma austera, eficiente, moderno, vimos un montón de cosas en lo que tiene que ver con el Estado, el ensanchamiento, el no funcionamiento y demás. Lo que reclamamos es la existencia de políticas públicas porque la situación no se modificó, siguen existiendo los femicidios y siguen existiendo un montón de otras inequidades. Bueno, Estela, no las quiero dejar, obviamente, sin contarme qué sienten ustedes y por qué les parece importante este tipo de charlas y este tipo de intervenciones. Buenos días. Mirá, como vicepresidente de la Unión Cívica Radical de Salto, para mí es, para nosotras, es un orgullo que sea sede de este encuentro, donde se va a hacer un homenaje, como dijo Viviana Alvira Rawson, que fue una médica que luchó allá por el año 1867, hablamos del siglo XIX, por los derechos de la mujer. Así que, bueno, recibir a todas las correligionarias y además, como se dijo, es un encuentro abierto a todas las mujeres, donde en la primera parte se va a hacer un homenaje a Alvira y después va a haber talleres de trabajo donde se van a poder desarrollar distintas temáticas. Excelente. Y por último, están las mujeres y siempre integrando mujeres más jóvenes, más jóvenes que lo que son ellas, ¿eh? Ojo. No, más jóvenes que lo que son ellas, dije. Así que, bueno, también es importante, ¿verdad? Muchas gracias. Tomo la palabra de lo que dice Estela, de que vienen mujeres, está abierto a todo el público y como concejal forma parte del Observatorio de Género de Violencia contra las Mujeres, el colectivo LGTBQ+, y de Violencia Familiar, así que van a estar acompañándonos las chicas del Observatorio. O sea que va a haber, hay invitaciones que ya están hechas y también van a participar diferentes organismos de nuestra ciudad. Exactamente. Y uno de los talleres va a ser a cargo del Observatorio. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Lo último que te quería decir, Eli, que no nos olvidemos que lo dije en la última sesión del Consejo Deliberante, que Raúl Alfonsín, nuestro querido Raúl Alfonsín, fue el que, digamos, instauró, nombró la primera Secretaría de la Mujer, allá por el año 84, 85. O sea que esto es un retroceso absoluto. Lo que estamos viviendo actualmente. Totalmente. Y ya nuestro querido presidente ya había marcado huella tantas décadas atrás. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.